Nacho Puzieto es claramente la figura que tiene Huracán de este año, no solamente en esta liga profesional. Y está con el Brian Pecor, a Brian. Nacho, disfrutando, imagino, después de un triunfo importante, Huracán puntero del campeonato, metiste un gol, fuiste importante en el segundo también. ¿Qué sensación te llevas? Sí, feliz, feliz por la victoria, por el grupo que trabaja duro en la semana y demuestra que quiere lograr cosas importantes. Y hoy creo que fue un gran paso para eso que queremos. Venías de una jugada mano a mano, venían de un muy buen primer tiempo, pero no podían sacar la ventaja. Pero digo, venías de una jugada mano a mano y después, ¿qué pasó por tu cabeza? Para definir de esa manera, por arriba del arquero, de zurda. Sí, en esa jugada por ahí me desestabiliza antes de patear y por eso la agarro un poco mordida. Y bueno, en la jugada del gol, ya cuando veo la pelota picar, ya tenía la decisión tomada de hacer eso que hice. Por suerte la pelota entró y nada, feliz. Se habló mucho del interés de Boca y de River para con vos. A vos, ¿qué te pasa por adentro? ¿Qué sentimientos te genera esto? Y si hubo algún contacto por parte de ellos con vos. Nada, lo repito lo que dije hace un tiempo. Creo que esta clase de clubes se fijen en vos, es algo importante. Te hace tomar conciencia de que uno está haciendo las cosas bien, pero no me relajo, sigo trabajando. Lo tomo con esa seriedad que tomé siempre las cosas. No hubo ningún contacto, así que de eso le digo a Lincho Huracán que se quede tranquilo. Estoy 100% enfocado en este club y trato siempre de dejar la vara alta a todos los partidos que me toca jugar. Nadie queda que no estés enfocado porque se nota que lo estás, pero ¿escucharías? No, te digo de vuelta lo mismo. No es algo que me compete a mí en este momento, es algo que lo tiene que hablar la gente que trabaja para mí y el club. Yo estoy 100% enfocado en hacer las cosas bien, en tratar de seguir demostrando, de llevar Huracán a lo más alto, que ese es mi objetivo principal. Nacho, ¿en algún momento hablaste de que te llegan las cosas en las redes sociales? Por supuesto, en el mundo Huracán retumbaron las últimas declaraciones, especulaciones, trascendidos también mediáticos, porque no era solamente alguna declaración tuya. ¿Qué tenés para decir de todo eso? ¿Te mantuviste un poquito ajeno? ¿Te llegaba? Sí, obviamente que llega. Creo que también las elecciones en Huracán provocaron eso. Mucha gente lo tomó para su lado, políticamente hablando. Y creo que son cosas que le hacen mal al hincha Huracán en general. Yo estoy tranquilo conmigo mismo, que siempre di el mi máximo, que trato de mostrar todos los partidos y dejar la vara lo más alta posible, tratar de ayudar a mis compañeros también. En ese sentido estoy tranquilo. Obviamente la gente habla, porque a veces por dos o tres me gusta más, tratan de poner algo que lo sacan de contexto, o la misma foto que subieron, que saben que fue en un contexto familiar. ¿Te jodió esas fotos de Cavani? Mucho, mucho. Me molestó porque, la verdad, sí. Sí, sí, nuestros nenes van junto al colegio. Entonces, es algo normal y lo tratan de subir para ver si pueden sumar uno o dos más me gusta y tratar de generar algo en la gente que es innecesario. Porque la verdad, lo que tienen que hablar es que Huracán es puntero de campeonato, que juega bien, que hace, no sé cuántos partidos que no pierden, no llevo la cuenta. Y eso es lo más importante, hablar del presente Huracán, que es un club que sigue en constante crecimiento, que se sigue por una línea, que eso es importante. Y que ojalá, Dios quiera, y se pueda coronar con algo importante. Eso, para mí, es lo más importante. Disfruto del día a día y trato de inculcarle por ahí a los más chicos, a los que están en el planter, ese sentido de que si uno trabaja y hace las cosas bien, puede lograr cosas importantes. Nacho, la última de mi parte. Volviste revitalizado, estás en un gran momento, reconvertido porque estás jugando como centro delantero, antes eras extremo, estás amigado con el gol, se está haciendo cada vez más natural. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera? Comparado con aquella primera etapa en Huracán que te deposita en Europa. Si lo tenés que comparar. Sí, tal vez. Como vos decís, es una etapa diferente, jugando en una posición un poco más central. Y como digo, a ver, no sé si es la mejor o no, pero trato de siempre hacer las cosas de la mejor manera posible y ayudar al equipo desde donde me toque. Eso para mí es fundamental y disfruto mucho el día a día. La verdad que tenemos un gran grupo, grandes compañeros que se esfuerzan mucho y que quieren demostrar que quieren ser ganadores. Eso para mí es lo más importante.